Vamos a continuar con problemas de factor de potencia. Vamos a hacer un problema que vamos a enumerar como problema 3. Tenemos una carga industrial que consume 88 kW y los consume un factor de potencia de 0.707 atrasado. Esto lo consume de una línea de 480 volts RMS. La línea de transmisión tiene una resistencia de 0.08 ohms, que es muy baja, ¿verdad? Nos hacen dos preguntas. ¿Cuál es la potencia que entrega la fuente? Y dos, si cambiáramos el factor de potencia del original que nos dan, que es de 0.707, lo moviéramos a 0.9 atrasado, ambos son atrasados, ¿cuál sería la potencia que entrega la fuente? Entonces, vamos a hacer el cálculo. Inciso A. Nosotros sabemos que la potencia... Bueno, antes, 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 esperen. Antes de trabajar en el inciso A o en el inciso B, vamos a dibujar el circuito. ¿Cómo se ve el circuito? Tengo una fuente. Esta R va a ser la resistencia de la línea de transmisión, que es inherente. Así, no hay un conductor perfecto, salvo los superconductores, ¿verdad? Y nosotros... nos entregan... o nos... si nos dicen, aquí están sus 480 volts... vamos a decir que tiene ángulo de 0... RMS. ¿Ok? Y de ahí... le colgamos... una carga. ¿Ok? Esa carga... consume... 88 kilowatts... Y ahora sí, en el inciso A... el factor de potencia es 0.7... 0.7... atrasado, ¿verdad? Bien. Yo sé que la potencia de la carga se calcula como... IRMS... B... RMS... por el coseno de teta menos fi. Y que esto es el factor de potencia. ¿Ok? Y eso... pues ya lo tengo, ¿verdad? Me lo están dando. Es 0.707. Si hay coseno del ángulo. Entonces... yo puedo... de ahí... despejar a IRMS. ¿Por qué? Porque tengo, repito... al factor de potencia... tengo al VRMS... que son 480. Tengo... PL... que es 88 kilowatts. O sea... si esto me queda igual a... PL... entre... VRMS... coseno de teta menos fi. O... 88... kilowatts... 480 volts... RMS... por... 0.707. Y esto me da... 253... perdón... 259... 0.3... amperes... RMS... 259.3 amperes... RMS... pero... bueno... eso no es lo que me pidieron... pero me pidieron... la potencia que entrega la fuente. ¿Ok? Lo que yo acabo de calcular... es la... si yo a esta corriente... que va en esta malla... le llamo... I... entonces... lo que acabo de encontrar... es... la... magnitud de esa I... y si ustedes recuerdan... la potencia promedio... que se le entrega una resistencia... es I... RMS... cuadrada R... ¿verdad? Entonces la potencia de la resistencia... pues va a ser... el cálculo de eso que está ahí, ¿no? entonces pues vamos a calcularlo... mmm... aquí tengo el cálculo ahora... y vamos a multiplicar el... 259.3... al cuadrado... por la resistencia de línea... que es muy baja, ¿verdad? 0.08... y nos da... 5.38... kilowatts... ok... esta es la potencia... en la resistencia de línea... pero yo, bueno, sigo sin contestar la pregunta, ¿no? ¿cuál es la potencia que entrega... esta fuente? ah, pero esto ya es un problema de sumatoria de potencias, ¿no? la sumatoria de potencias, es decir... la potencia... de la carga... más la potencia de la resistencia... va a ser PS, ¿no? sabemos que la suma de todas las potencias por medio es cero... lo hemos hecho ya varias veces... entonces, si sumo... la potencia aquí en la resistencia... y la potencia acá... es decir, esta y esta... obtendré lo que quiero... sumo entonces los 88 kilowatts... más los 5.38 kilowatts... y obtengo... los 93.38 kilowatts... que son la respuesta... quiero además que noten que... el valor que está aquí... que voy a subrayar en azul... es potencia perdida... es una pérdida... es potencia que se pierde en la línea de transmisión... así se pierde en forma de calor... el cable se calienta... ok... ahora... vamos a hacer el inciso B... y van a notar algo bien interesante... inciso B... el inciso B... pues es repetir lo mismo... entonces lo vamos a hacer un poco más rápido... y... RMS... va a ser... 88... yo no le voy a poner unidades... bueno, sí lo voy a poner para que sepamos que son kilowatts... 480... sabemos que son volts... y el nuevo factor de potencia... que es 0.9... recuerden que nos lo cambia... 0.9... la corriente... va a ser... menor... va a ser... 203.7... amperes... RMS... esto tiene como consecuencia... que la potencia en la resistencia... sea de... 3.32... kilowatts... y por lo tanto... la potencia... en la fuente... en la... que proporciona la fuente... que es PR... más... PL... que es... ya sabemos que es 88... en la... en la... carga... pues sea... si es 3.32... más 88... que sea 91.32... ¿no? y quiero que noten... nuevamente... lo voy a marcar en azul... que la pérdida... que es esta de acá... esta es la pérdida... quiero que las comparen... fíjense... esta... es mayor... que esta... son... dos kilowatts... esto nos lleva... así de forma... muy rápida... a concluir... que... es deseable... tener... un factor de potencia... cercano... a uno... uno es... imposible... porque todos... eh... no existen... los elementos... puramente resistivos... son tal... cosas teóricas... pero... se puede llegar... a estar muy cerca de uno... entonces... vamos a ver... después... cómo... lograr... eh... mejorar... el factor de potencia... que es... acercarlo a uno... ya vimos por qué... porque... nuestras pérdidas... conforme... nos acercamos... a uno del factor de potencia... son menores... repito... la pérdida es... calentamiento... de la línea de transmisión... que no le sirve... a nadie... ok... bueno... quizá en lerma... cuando esté frío... nos ayude en algo... pero... de ahí... no sirve de ninguna otra cosa... y bueno... este... haremos otro problema despuesito... gracias... gracias... gracias...